Pues esto de ser influencer no es fácil, la gente te sigue, la gente te pide fotos, la gente está al pendiente de ti, no me ha pasado, pero yo creo que debe ser difícil. Hemos llevado ya varios meses trabajando la nueva imagen de Tony como influencer y nos ha ido bastante bien, no creo que hayamos hecho tantas locuras. Tony, el piso es lava. Saludos a tu mamá. Eso todo es culpa de Tony, maldito Tony, si tan solo lo hubieran despedido antes. La verdad es que sí, o sea, incluso a mí me ha sorprendido el alcance que hemos tenido últimamente a mi programa, llegan un montón de llamadas. Ponte X99.3, acá yo, allá quién. Hola, dile a Lila Crown que la amo. En todas partes ponte XA, ¿a quién quieres mandarle saludos? A la Longo Ruiz, dile que su programa de ayer estuvo genial. Neta cuesta trabajo guiar a Tony, es muy difícil trabajar con una superestrella porque él vive en una burbuja donde cree que todo es perfecto, pero ¿se acuerdan cuando se puso muy loco con el apagón que hubo? Están en todas partes. Ponte X. Creo que quieren venir tras de mí y quieren que grabe un comercial. Ah, uno no se puede exaltar tantito porque pues enseguida lo encasillan, o sea, un apagón que se salió de control no me define como persona. Lo que pasa es que el fulano es muy ma... es una mierda. Te dije que pensaras algo formal. No, no. El chiste es que sientas la flor. Sí, pero no podemos contratar a Rihanna solamente para que te dé un beso, Tony, no ma... Por más que lo quieras justificar, Tony, ¿cómo vamos a pagar todo lo que vas a gastar? ¿Sabes qué? Yo creo que esto lo resolvemos de otra manera, ¿ok? Luego vemos qué hacer. El trabajo de un influencer como Tony y de un productor creativo como yo no es nada difícil. Requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y horas de empeño. Alguien de aquí es Workaholic. Pues alguien de aquí no lee su información antes de entrar al aire. Alguien de aquí no tiene amigos. Pues alguien de aquí le pusieron los cuernos. Alguien de aquí es precoz. Oye, quedamos que no ibas a decir nada de eso. Es que eso no se ve, no se siente en redes. Pero la verdad es que le metemos alma, corazón y vida. Y o sea, nos lleva horas preparar un buen contenido. Oye, ¿y si hacemos una sección de retos? ¿De retos? ¿Pero cómo sería? Amigos de las redes, el día de hoy me retaron a hacer el retrolimpia tus intestinos. Así que vamos a poner un poquito de detergente. Tiene cloro, detergente obviamente, un poquito de aromatizante. Así que vamos a ver qué tal. Y saludas a no ver el pomo. No, creo que no funcionaría. La realidad es que esto de hacer videos sí me desestresa. Quien quita y un día de estos, hacer esto nos lleve lejos. Aunque ahora que lo pienso, yo creo que es mejor que renuncie a este trabajo.